En el caso de que tú cogieras una mensajera perdida, ¿tú crees que se va a volver a comprar? Yo pienso que eso sería un alivio para la paloma. Ayudar a esos palomeros que, por lo menos en el tiempo de vuelo, porque tú sabes que en el tiempo de vuelo se pierden muchas palomas. Esas palomas deberías tú, si las cogiste, agua, comida, no sé qué cosa, y soltarla que siga su camino. Hay tiempo, porque en estos tiempos la gente está atrás de las mensajeras, atrás de la que esté perdida, para meterla para el brujo rápido. No importa que sea mensajera, no importa que tenga un anillo, ¿entiendes? Yo pienso que los que tienen mensajeros deberían de tener número de teléfono, para uno llamar al dueño, oye, esta paloma, no, sí, no sé, no me interesa, no me importa, no sé, como hace uno con los buchones, ¿ves? Porque, ¿qué pasa con la mensajera? La mensajera, hay muchas mensajeras que no tienen dueño, entonces tú no puedes decir, esta es de vuelo, esta no es de vuelo, y eso confunde mucho a la gente, y la gente, la cojina va a estar para el brujo, ¿entiendes? Pero si hay una identificación, algo que te diga, estas palomas son de vuelo, porque tienen el número 43, pero tienen el teléfono del dueño, que tú puedas decirle al dueño, tengo una mensajera aquí, te importa, coño, mi hermano, suelta la que sea del vuelo, de Maicí, del vuelo de Camagüey, del vuelo de... Y entonces, si eres palomero, tú la sueltas, un palomero consciente la suelta, ¿ves? Porque dice, coño, a ti no te gustaría que estuviera en una competición de un vuelo largo y que se te pierda la paloma, por una gente que la va a coger y la va a meter para el brujo. Porque yo digo que de cierta manera, a ver, si tú la capturas, suponte que el palomo tuyo hace tremendo trabajo y la logra encajonar, eso es una captura que tú le cuentas a tu paloma. Sí, sí, es una captura. Ya lo otro viene siendo el beneficio económico quizás de vender la paloma, que a veces, a ver, hay gente que necesita eso para darle comida a su paloma. Claro, claro. Está también esa parte, ¿no? No estaba consciente de eso. Pero bueno, creando quizás la conciencia esa de que es una paloma que esté en competencia. Yo pienso que por eso es que debe identificar la paloma, para saber que está en competencia, y si no está en competencia, mucha gente que no tiene la necesidad la va a soltar, pero el que tiene la necesidad la va a vender, no la va a dejar que llegue a su destino. Eso es un problema también de cultura, un problema de que la gente tiene que meterse adentro de eso, hacer como una campaña, algo, para que tocarle un poco a la gente ese aspecto.